Un peor desempeño de las economías de Brasil, Ecuador y Venezuela obstaculizará el crecimiento en América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, la expansión económica de la región será solo del 0.9% en 2015. Brasil, Ecuador y Venezuela sufren de la caída de los precios de las materias primas, sobre todo del hierro y del petróleo. El fondo prevé este año una contracción del 7% en la economía venezolana y una disminución del 1% en el caso de Brasil. El informe dado a conocer en la capital chilena es una ampliación de las perspectivas globales que el fondo entregó hace dos semanas, en la que se abunda sobre el devenir de las economías latinoamericanas.